Vimos Psicología de la Educación y hoy ya vamos a entrar en aspectos más aplicables a lo que es el aprendizaje, veíamos un poco las grandes teorías de la educación, el otro día los trastornos o los problemas o dificultades del aprendizaje, ¿vale? Y hoy ya vamos a entrar en procesos cognitivos aplicables a ese campo de la educación porque son los procesos cognitivos complejos, ¿vale? Entonces, dentro de esos procesos cognitivos complejos vamos a hablar de cuatro grandes bloques, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar del tema de la comprensión conceptual, cómo se generan esos conceptos de base que nos van a ayudar a pensar después, ¿vale? Sobre las cosas, el pensamiento, toda la función ejecutiva, cómo razonamos, cómo tenemos o qué habilidades tenemos de pensamiento crítico, de toma de decisiones, pensamiento creativo. Hablaremos del tema de la solución de problemas, fundamental para el desarrollo de todo lo que tengamos que hacer a nivel de trabajos, de actuaciones y tal. Y luego hablaremos del tema de la transferencia, ¿no? La capacidad de llevar un conocimiento de un lugar a otro. Yo he aprendido en psicología del desarrollo algo, qué capacidad tengo de transferir esa información al mundo de la psicología de la educación o al mundo de tal. Incluso yo he estudiado económicas y transfiero cosas de económicas al mundo del comportamiento de tal, ¿vale? Eso es la transferencia, esa capacidad de llevar los conocimientos más allá del ámbito o de la situación para la cual los hemos estudiado preparado, ¿vale? Entonces, en principio, hablamos de alguna experiencia que nos transmite una profesora, como es el caso de Marilyn Wierre, ¿vale? Que hablaba de cómo generar o conseguir que los estudiantes estén en clase, les podamos ayudar, les enseñemos y estimularles a que ellos pues activen todos esos, eso que hemos dicho, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y tal, ¿vale? Pues, conseguir celebrar que los alumnos aprendan, ¿vale? En motivar a los estudiantes para que busquen el descubrimiento, ¿vale? Y para que intenten no solo repetir cual loritos memorísticos lo que hemos dicho, sino pensar el por qué, para qué, cómo y todas las preguntas que nos podamos hacer en relación al estudio y al abordaje de los contenidos. Que piensen, que lean, que piensen mientras lean, que comprendan, que escriban, ¿vale? Enriquecer y ampliar su mundo, darles más visiones, ir más allá, darles muchos detalles y también muchos ejemplos, ¿vale? Para que vean, que vayan siendo capaces de expresar, a veces uno tiene que plantearse hasta qué nivel se nos ha estimulado para no preguntar en clase, para no generar duda, para hacer ver que lo entendemos todo, que lo sabemos todo, porque nos da miedo la valoración que pueden hacer de nosotros en función de lo que preguntemos. Uy, pero ¿y si pensan que la pregunta es tonta? Uy, pero si piensan... Y eso pasa mucho y tenemos niños, pues, retraídos que no preguntan, incluso adolescentes y no tan adolescentes, ¿vale? Entonces, descubrir que todo lo que es aprender, todo lo que es leer, todo lo que es escribir puede dar propósito a la vida y puede hacernos descubrir un mundo entero, ¿vale? Entonces, primero, comprensión conceptual es clave en el aprendizaje porque si nosotros comprendemos los conceptos, ¿vale? Somos capaces de agrupar objetos, acontecimientos, características de algo como algo común, somos capaces de entenderlo y por tanto no tenemos que memorizarlo, sino comprender, ¿vale? De todas, ¿qué son los conceptos? Los conceptos es cuando nosotros vamos a ir agrupando objetos, acontecimientos, características con propiedades comunes. Muebles, pues muebles es un concepto, concepto mobiliario, concepto muebles es un concepto que une mesas, sillas, camas, tal. ¿Qué tienen en común? ¿Qué? Pues nos ayudan a simplificar el mundo. Fui a una casa y había muebles. Oye, fui a una casa y había sillas, mesas, camas, no sé qué, no sé cuántas, tal, 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 tal. Entonces, podríamos morirnos de hablar de mil cosas, ¿vale? Entonces, simplifican, resumen y organizan la información. Oye, y si encima les ponemos un apellido. Había unos muebles modernos, había unos muebles antiguos, ¿vale? Pues todo eso nos ayuda a que nosotros organicemos el mundo. ¿Cómo? Nosotros, sin conceptos, yo hablaría de mesa y vosotros tendríais que pensar que puede ser una mesa. O cada vez que nos enfrentáramos a algún objeto, alguna cosa, alguna materia, tendríamos que pensar, bueno, pero eso es un objeto, ¿qué es eso? Y volver a aprenderlo y tal. Entonces, no podríamos generalizar, no podríamos formular y resolver problemas, no podríamos hacer nada. Porque los conceptos nos ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea, a no tener que aprender cada vez las cosas de otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque los vamos generando en nuestra cabeza y supone una base de aprendizaje o conceptual, se llama así, una base sobre la cual yo sigo trabajando a nivel de aprendizaje y de tal, ¿vale? Comunicarnos con los demás. Si no supiéramos que los demás también tienen un concepto de algo de lo que yo estoy hablando, podríamos hablar y resumir información. Por lo tanto, nosotros vamos a formar conceptos a través de la experiencia que tengamos con objetos, situaciones, sucesos y tal, y por medio de experiencias. Por lo tanto, hay que ir creándolos. Pueden ser simples, complejos, claros, abstractos, difusos, etc. Pueden ser de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que los chavales, los niños, los adolescentes, los alumnos, los estudiantes, generen conceptos? Pues, primero, con el hecho de enseñar las características de un concepto, ¿vale? Cojamos un concepto más general o más concreto, el que queráis, ¿vale? Concepto simpatía, ¿vale? ¿Qué características tiene una persona a la que le atribuiríamos simpatía o ser simpática? Que sonríe, que te habla, que te pregunta, que es afable, que es cercana, que no sé qué, ¿vale? Todos esos elementos definen el concepto y lo distinguen de los demás. Pues, que es uraña, que no habla, que está seria, que no sé qué, pues es el concepto. Ya sé lo que es la simpatía y puedo saber lo que es la antipatía o la persona no tan simpática, es antipática, ¿vale? Básicamente. Otra cosa de manera de entender los conceptos es lo que se llama la estrategia de regla y ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos que podemos vincular los conceptos a diferentes categorías, ¿vale? Y esas categorías pueden ser de diferentes niveles. Niveles superordenados, nivel básico, nivel subordinado, ¿vale? Esto lo estudiamos en psicología del lenguaje. Recordad que es la teoría de Roach, ¿vale? De Eleanor Roach, ¿vale? Entonces, ella habla de que nosotros tenemos conceptos del nivel básico que son los más típicos, perro, manzana, silla, que pertenecen a un nivel superordenado, que son más genéricos, animales, frutas, muebles. Y luego tenemos todavía un nivel más básico, más concreto, donde estaría tipo de perro, boxer, tipo de manzana, golden, tipo de silla, silla plegable, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos esa, para definir el concepto, ordenarlo dentro de una regla o ejemplo. Aclarar que en cada grupo o en cada tipo, en cada concepto o categoría, habría unas características y rasgos esenciales que lo convertirían. El perro, al ser un animal, es un ser vivo que, pues, tiene autonomía de conducta o de tal, ¿vale? La silla no es un ser vivo, es un objeto, por lo tanto, es inanimado, no tiene tal o cual, ¿vale? Dar ejemplos, ilustraciones de todos esos casos y darles a los niños pistas o a los adolescentes pistas para que vayan consiguiendo integrar todos esos ejemplos que vamos dando y también para que ellos trabajen en categorizar todos esos conceptos, ¿vale? Generar la inclusión jerárquica, los mapas conceptuales. También lo veíamos en psicología del lenguaje, ¿no? Yo voy a ir incluyendo cada concepto dentro de conceptos más generales, esa parte más superordenada, y voy a ir creando mapas conceptuales, donde yo hablo el árbol, los árboles dan oxígeno, que es importante para los humanos, para las plantas, para los animales, los árboles dan madera, que sirven para construir casas, para papel, para muebles, para no sé qué. Los árboles están, pues, en el bosque, en los pueraderos, en no sé dónde, etcétera. Ahí iría creando concepto árbol y todo lo que incluye ese concepto más genérico. Entonces, el niño iría creando un mapa conceptual sobre ese conocimiento, ¿vale? Prueba de hipótesis, pues, hacer hipótesis y predicciones, ¿vale? Si es un animal o es un ser vivo, se mueve, o si es un ser vivo, tal, ¿vale? O tiene tal. Entonces, iría haciendo, pues, hipótesis para que mis alumnos fueran concretando y diciendo, no, pues, entonces es un esto. Bueno, si hace esto es así, no, pues, es tal, ¿vale? Iríamos generando, por ejemplo, en el concepto pájaro, pájaros, tal, pero no vuela. Si vuela, es un pájaro. Y si no vuela, bueno, hay un tipo de pájaros que no vuelan, como los pingüinos, por ejemplo. Bueno, pues, entonces, a lo mejor, esa sería la última línea conceptual, pero también hay algunos que no vuelan, ¿vale? Igualdad, igualación a la muestra. Aquí tenéis una especie de círculos donde está el que es más cercano o más modelo, para mí, de lo que es un pájaro, en este caso gorrión o cardenal o petirrojo, ¿vale? Y lo que está más separado de lo que es un modelo de algo, que aquí está pingüino, aquí está el buitre, aquí está el gallinazo, ¿vale? Entonces, en función de ese acercamiento, el central sería el mejor o el más prototípico, ¿vale? Y, por tanto, estaría más igualada la muestra, más pertenecería al mundo de los pájaros. Y luego, por los lados, tendríamos los que se nos alejan un poco de la muestra. Todo esto son actividades que se pueden hacer con los niños para que el niño genere esto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues, con esa estrategia, arregla ejemplo, definir un concepto, aclarar términos de la definición, ejemplificar, proporcionar ejemplos y tal. Ayudar a los estudiantes a ver lo que es un concepto y lo que no es, ¿vale? Entonces, si es esto, no es esto. ¿Por qué? Porque no tiene estas características, pero sí tiene estas tal, ¿vale? Aclarar los conceptos de ejemplos, sé concreto, repita, ¿vale? Hay muchos niños que no son capaces de generar conceptos porque no les hemos llegado a enseñar, porque damos por hecho que yo hablo de mesa y ya está, o tal. Y es un trabajo que deberíamos hacer más, ¿vale? No sé si alguna vez habéis tenido la sensación, pero yo he trabajado con chavales que me lo decían, es como que tienen la sensación de que no saben definir las cosas, no saben cómo explicarlas, ¿vale? Y eso es un problema conceptual. Bueno, cuando hacemos la prueba de inteligencia, ¿qué es un paraguas? ¿Qué es un...? Está en el WI-5 esta pregunta, ¿eh? O ¿para qué sirve? No sé qué. O ¿qué es tal? ¿Vale? Entonces muchos niños no son capaces de decir, vale, pues es que es una cosa que sí, que sirve para la lluvia, oye, que es un objeto, ¿dónde se clasifica? En los objetos. ¿Sirve para? ¿Lo usan cuando hay lluvia? Ta, cua, cua, todo esto es conceptual, ¿vale? Estimularlo para elaborar mapas mentales, que elaboren hipótesis, que vean pues esa experiencia de si es el mejor ejemplo del paraguas o no, de cómo suelen ser los paraguas de tal, cómo es la comprensión del propio alumno del concepto y que él lo exponga, no solo nosotros hablando y que ellos no digan nada, ¿vale? ¿Qué es pensar? Pensar es manipular y transformar la información que tenemos en nuestra memoria. ¿Para qué? Para formar conceptos, vamos a pensar sobre el paraguas, vamos a pensar sobre tal, vamos a razonar si es posible que las cosas sean de esta manera o de otra y tal, vamos a pensar de manera crítica, toda la información que me están dando cuadra dentro de la hipótesis que yo tengo y no sé qué tal, vamos a pensar para tomar decisiones de manera creativa, solución de problemas, etc. Entonces, puedo pensar sobre cualquier cosa, puedo pensar sobre hechos reales, puedo pensar sobre cosas fantásticas, puedo pensar sobre las vacaciones, puedo pensar sobre el futuro que aún no ha pasado, puedo pensar sobre el pasado y tal. Básico para pensar la parte de la función ejecutiva, donde están esos procesos del área prefrontal, o nosotros situamos en el área prefrontal después de muchos estudios, evidentemente, donde yo soy capaz o con la que yo soy capaz de manejar mis pensamientos y ejercer el control sobre ellos. Yo puedo ejercer el control sobre mi propio pensamiento, sobre mi forma de analizar, sobre mi forma de pensar y tal. O sea, función ejecutiva empieza a avanzar desde la niñez y mejora con la edad, pero integra la inhibición cognitiva, es decir, dejar de hacer algunas cosas o de pensar algunas cosas para ponerme a pensar en lo que tengo que pensar, básicamente. La flexibilidad cognitiva, el llegar a la atención a otro asunto o argumento más allá de lo que yo creo, que sería la rigidez, ¿vale? La determinación de metas, hasta dónde puedo llegar o tal. La demora de la gratificación, es decir, bueno, es que ahora estoy cansado, no voy a hacer esto, no, perdona, es que tengo que hacerlo, me pongo a hacerlo y ya descansaré después, que será mi premio. Pero no, yo primero voy a descansar porque tal, eso nos pasa mucho con los niños, ¿vale? Los avances o deterioros en esa función se relacionan con peor habilidades, perdón, los avances o deterioros, sí, habilidades matemáticas, es decir, cuanto más avanzo mejor habilidades matemáticas, mejor aprendizaje del aula y mejor preparación para la escuela que aquellos niños que no las tienen, ¿vale? Entonces, Dimon y Lee destacaron dimensiones de esa función ejecutiva importantes para el aprovechamiento escolar. El control personal y la inhibición, que es la capacidad de poder persistir en aprendizaje, de no realizar según qué conductas, de no dar o de reprimir las respuestas incorrectas en vez de hacerlas, ¿vale? La memoria de trabajo, hemos dicho muchas veces que la memoria de trabajo está muy relacionada con los trastornos o con las dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al final, si yo no tengo capacidad de gestionar la información que tengo en mi cabeza, la pierdo y no soy capaz de hacerla, pues pasar a la memoria a largo plazo y por tanto no tengo el conocimiento en mi memoria, ¿vale? Y la flexibilidad, capaz de considerar diferentes formas de hacer estrategias y puntos de vista, ¿vale? ¿Qué actividades incrementan esa función? Todo el tema de los computadores, de juegos de memoria y tal. El tema del léxico, del caudal léxico, la designación verbal y el bilingüismo, es decir, todo lo que trabajemos a nivel de palabras, ¿no? Todo el léxico es la cantidad de palabras que podemos, la designación verbal es cómo somos capaces de decir cada cosa por su nombre, el bilingüismo, que sabéis que mejora o que ha dado muestras, los que habéis estudiado psicología del lenguaje en el primer semestre, ha dado muestras de mejorar la capacidad de procesamiento de información porque al final un bilingüe está usando dos lenguas a la vez y por tanto tiene que inhibir una, controlar la otra y eso parece que ayuda a que se entrene en función ejecutiva. El ejercicio aeróbico, todo lo que sea deporte también ayuda. El andamiaje para la regulación emocional, ese puntito de un poquito más, de ir un poco más lejos, de hacer llegar a la persona. El entrenamiento en atención plena, la focalización, mindfulness, etcétera. La propia imaginación, el hacer volar y pensar en cosas y tal, incluso algunos sistemas educativos como Von de Sori, donde se trabaja pues de una manera más abierta, más libre, tratando más temas, etcétera, etcétera. ¿Qué papel tienen los padres, los másteres, las madres, padres, maestros, madres, compañeros? Pues que creen que la función ejecutiva, máster y colaboradores y las habilidades de crianza van a estar vinculadas con esas habilidades de ejecutiva. Entonces, aquellos que van a ejemplificar, apoyar y a prestar andamiaje ese salto con lo que nosotros estamos haciendo y la habilidad propera que el alumno ya puede pues adquirir, va a ayudar a que esos niños tengan mayor o generen más capacidad de funciones ejecutivas, ¿vale? Ahí tenéis que un estudio habló de que la victimización o el rechazo social con los compañeros también se puede relacionar con tener una peor función ejecutiva o menor desarrollo de esa función ejecutiva en años posteriores que si uno tiene pues mejor capacidad de relacionarse y esto demás. La función ejecutiva también produce menor probabilidad de que se produzca esa incapacidad de relacionarse, ¿vale? También Diana Kuhn habla de ese cambio cognitivo que durante la adolescencia se produce y que es la función ejecutiva. Recordad que el incremento de control cognitivo se produce cuando tenemos ya desarrollada toda la parte prefrontal de nuestro cerebro y eso se produce en la adolescencia. Por lo tanto, tenemos más capaces de controlar la interferencia de pensamientos, más capaces de ver más allá de una sola perspectiva, ampliar perspectivas, hacer hipótesis, pensar más y tal, y todo eso se produce durante la adolescencia. El adolescente tiene que ejercer el control cognitivo en evitar distraerse, el detenerse y pensar antes de actuar, el controlar la necesidad de experimentar y tal. Recordad que en primeras fases de la adolescencia tenemos menos desarrollado esa parte prefrontal hasta el final de la adolescencia y en el proceso adolescente se va desarrollando y por tanto seremos más capaces de controlar esos aspectos y de mejorar a la hora de controlar las distracciones del cliente, mis propias instrucciones de pensamiento, a ver a mi amigo, yo estoy enamorada de no sé quién o tal, muy típicas de la adolescencia, y pensamientos más reflexivos que esos tan radicales. ¿Cómo razonamos? Pues el razonamiento es el pensamiento lógico sobre algo que se hace mediante dos sistemas, inducción o deducción. Inductivo consiste de lo particular, lo general. A partir de ahí nosotros sacamos una conclusión y tener pensamiento inductivo es un buen indicador de rendimiento académico. Entonces, cuando yo veo que varias cosas se repiten de una manera, extraigo un patrón y decido que las cosas funcionan así, ¿vale? Y, claro, para eso tenemos que ser capaces de observar varias veces la misma cosa y sacar nuestras propias conclusiones. Nunca son conclusiones completamente seguras, son más o menos probables porque cuando yo, pues mira, resulta, voy a hacer una, espero que nadie se ofenda, pues voy a hacer una conclusión. Todas las personas altas son muy brutas, ¿vale? Por ejemplo, pues entonces yo he visto, yo es que conozco a cuatro personas y yo sé que son muy brutas, pues las personas altas son muy brutas. Ese sería el tal. Entonces, yo, nosotros tenemos, no pueden ser reales sino probables. Si yo observo 100 personas, yo que 100 personas de X tamaño son un poco brutas, pues puedo decir que es probable que la mayoría o más personas altas pueden ser tal. Pero, ¿qué hacen los estudiantes? Tienen una tendencia a exagerar la conclusión. No, no, es que a todo el mundo le parece esto. Digo, a todo el mundo. Sí, sí, conoces a todo el mundo. Hombre, todo el mundo que yo conozco es así, ¿vale? Y esto te lo hacen los adolescentes, ¿vale? Y también que tienen que ser capaces de darse cuenta de que eso depende de la cantidad de información que tengamos, que no podemos sacar hipótesis de una cosa sola o un hecho o un evento único, sino que tendría que duplicarse y tal. La base, una base del pensamiento es la analogía. La analogía es la correspondencia entre aspectos de diferentes cosas. Por ejemplo, se trabaja con este tipo de frases, ¿no? Zapatos a pie como pip es a mano. Pues como los zapatos no los ponemos en los pies, ¿qué nos ponemos en las manos? Pues los guantes. Entonces yo tendría que descubrir esa relación. Primero descubrir esta relación para luego generar esta. Hay momentos evolutivos en los cuales eso no se puede hacer y hay momentos en los que cuando uno va creciendo y se va haciendo más mayor, tiene capacidad de hacer ese tipo de razonamiento inductivo. Razonamiento deductivo es lo contrario. De una norma general extraigo conclusiones específicas, ¿vale? Sirve para resolver acertijos, adivinanzas, para comprender la aplicación de una regla y cuando no se aplica esa norma o regla, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre es seguro porque partimos de hechos que ya son, si la premisa es correcta, pues partimos de hechos que parten de una premisa que es real, ¿vale? Entonces durante toda nuestra adolescencia, como vimos en desarrollo, recordad que todo esto lo vimos en desarrollo, nosotros a partir de la adolescencia aparece ese pensamiento inductivo y ese pensamiento deductivo, ¿vale? Para poder, pues, extraer conclusiones más generales o conclusiones más específicas en función del razonamiento que estemos aplicando en un momento dado. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de pensar de manera reflexiva, productiva y evaluando los hechos que están aconteciendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferentes estrategias que pueden ayudar a generar ese pensamiento crítico, es decir, ser capaces de evaluar de lo que nos están diciendo. Recordad que cada vez estamos intentando en las escuelas, en las universidades, en los centros educativos, que fomentar el pensamiento crítico y no la escucha pasiva aceptando todo lo que les diga. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema cultural y social, que es que leo por internet, lo dice internet, pues es verdad, ¿vale? Entonces tenemos un problema de revistas pseudocientíficas o de ponentes o de tal, es que este lo ha dicho y este es no sé quién. Bueno, vamos a ver si es capaz de evaluar lo que está diciendo en base a qué lo dice, qué información tienes tú, qué más información deberías incorporar para ver si es así, ¿vale? Y entonces tenemos que ir incorporando el pensamiento crítico. El Mindfulness, esa atención plena que trabajó el Endanger, hablaba de que es fundamental para el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la atención plena al final es ser consciente de lo que está pasando aquí y ahora y estar enfocado, ¿vale? Claro, si yo estoy pensando en lo que me pasa por la tarde, que tengo que ir a no sé dónde, qué tengo que hacer, no sé cuándo, qué tengo que hacer y alguien me dice, oye, que la tierra es cuadrada, yo, ah, sí, porque no sé qué tal y, ¿vale? O simplemente no tengo el ejercicio de estar activamente evaluando lo que me están diciendo. Pues miro el móvil, pobre móvil, pero tiene parte de la culpa de muchas cosas, pobrecito, pero yo miro el móvil, veo una noticia, la leo, sí, sí, claro, y veo otra, sí, sí, claro, y me lo creo todo en vez de dar ahí conciencia y decir, a ver, ¿pero qué dice este? Ah, pues está diciendo, sería bueno, pues esto según la teoría de no sé cuánto no es real, tal, ¿vale? Entonces ahí tenemos como nosotros deberíamos mantener esa conciencia activa con las cosas que pasan en la vida, ¿vale? Los estudiantes con atención plena crean nuevas ideas, están abiertos a información, están incluso más capaces de ver más perspectivas. Aquellos que no tienen atención plena o reflexiva están volcados a mantener ideas antiguas, comportamientos mecánicos, porque no van a pensar más allá, funcionan desde una sola perspectiva, no cuestionan lo que se les cuenta y por tanto van a tener una mentalidad más rígida y es muy importante, por tanto, ser capaz de generar preguntas a la hora de aprender y a la hora de estudiar para poder, pues incorporar esa parte de pensamiento, razonamiento crítico ante lo que nos están diciendo, ¿vale? Y ahí tenéis, pues Robert Roser propone incrementar todas las actividades reflexivas en la escuela para los niños, incluso aquellas que ayuden a mejorar la regulación emocional, porque todo ese entrenamiento en atención plena mejora la regulación de los adultos, de los preescolares, mejora el aprovechamiento y la estrategia de afrontamiento de los niños y mejora la vida de los maestros, porque redujo el estrés, la ansiedad e incluso hizo que la gente durmiera mejor. ¿Por qué actividades incluye la conciencia plena? Yoga, meditación, tai chi, también mejorar el desarrollo cognitivo y todo lo emocional en los niños, ¿vale? Por lo tanto, el concepto contemplativo es el concepto de estar aquí, ahora, viendo las cosas y todo ese concepto, esa habilidad se favorece y se va adquiriendo a partir de esas otras cosas que son el yoga, la meditación y diferentes gimnasias de centración que pueden ayudar a los niños, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo fomentar ese pensamiento crítico? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Qué hechos lo determinan? ¿Qué tal? ¿Vale? Argumentar de manera razonada nosotros también. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces vaya modelo de argumentación, ¿vale? O es que es así y tú ya lo sabes porque yo soy el maestro. Pues no, estamos ayudando mucho a nuestros futuros pensadores, ¿vale? Reconocer que a veces hay más de una respuesta correcta y eso nos cuesta porque muchas veces queremos transmitir una única respuesta a la gente, quedarnos con la que sabemos, con la que es, con la que está señalada en el libro de respuestas y nos cuesta entender que es buena teoría o buena postura, cuestione lo que dicen los demás en lugar de decir, va, esto no es cierto. A ver, vamos a pensar por qué esto no es cierto. Si yo hago eso delante de la clase, si yo lo planteo, pues eso conduce a que podamos, pues un poco, trabajar ese pensamiento y ese razonamiento, esa propuesta, ¿vale? Plantea preguntas y especule más allá de lo que nos están diciendo y si lo cambiáramos y si esto tiene que ver con no sé qué y si lo relacionamos. Y entonces ahí vas trabajando de una manera, a un modo de modelo, ¿vale? Sobre esa forma de pensar. Jacqueline y Martin Brouss hablan de que no se enseña a pensar críticamente, se busca demasiado que repitan lo que decimos, que imiten, que sean tal, pero no se les estimula a pensar y por tanto nosotros deberíamos trabajar en que los alumnos, pues, enumeren, analicen, o sea, en lugar de reciten, definan, describan y anuncien, tenemos que buscar que analicen, que infieran, que conecten, que sinteticen, que critiquen, que crean, que evalúen, que piensen y que reconsideren. De manera que estaríamos trabajando todas esas facetas del pensamiento crítico. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a poner un tema de debate y vamos a hacer que los chavales nos argumenten en favor y en contra, por ejemplo, o qué pensáis de lo que está pasando en no sé dónde o tal, ¿vale? Claro, ahí el profesor que hace eso tiene que ser capaz de entender que puede haber más de una respuesta válida y que puede haber un alumno que piense de otra manera y argumente su pensamiento de alguna manera y por tanto cuidado con según qué tipo de pensamientos o de tal o de debates o de fomento que hagamos, ¿vale? Esos estudiantes se van a beneficiar de alumnos, de profesores que abren la mente, buscan explorar, buscan encontrar más valoraciones, más perspectivas, ¿vale? Y por tanto el pensamiento crítico es útil para la discusión, para el diálogo, para si se pregunta y también mejora en la solución de problemas y buscar otros ejemplos o más información sobre las cosas, ¿vale? Tenemos que entender que muchos adolescentes llevan a la clase a sentarse delante de unas diapositivas a que les expliquen lo que tienen que hacer y a no pensar, ¿vale? Y eso se nos está dando en la escuela, sobre todo después de esa parte que yo estoy un poquito ahí a ver si es verdad que la modifican, ya hay una ley para modificarla que es el bachillerato, donde se les enseña a memorizar contenidos para ir a hacer una prueba que se llama PEBAO a la universidad para tener acceso y durante dos años memoriza para evaluar, memoriza para la PEBAO, memoriza para la PEBAO. Claro, los chavales llegan a la universidad, y yo en eso lo veo, llegan a la universidad con, bueno, voy a memorizar. Y entonces tenemos un problema porque están intentando memorizar cuando ya no corresponde ese trabajo memorístico, que incluso yo tengo una colega que es profesora desde hace muchísimos años, yo hablo más de 20 en FP, y dice, es que mis alumnos todavía hoy se quejan de que les pongo preguntas de pensar. O sea, es como, wow, es que tú pones preguntas de pensar como si estuvieras haciendo, vamos, el mayor desfalco del mundo que se puede cometer en este sistema educativo, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir abandonando esa tendencia y generar pensamiento crítico a nuestros alumnos, a nuestros adolescentes, donde se parte de todo lo que han trabajado en lectura, escritura, matemáticas, durante la infancia, para que se vaya madurando. Entonces, esos cambios cognitivos de la adolescencia van a permitir el pensamiento crítico porque hay mayor velocidad, más automatización y más procesamiento de información para utilizarlas y dejar, utilizar los recursos para otras cosas. Más conocimiento de dominios, hemos ido estudiando, hemos ido aprendiendo, también esa capacidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas, combinar conocimientos, cosas nuevas con antiguas tal, y todo eso de estrategias de planificación, generar alternativas y tal, que se produce a partir de la adolescencia con ese desarrollo de toda la parte prefrontal y con ese desarrollo de las funciones ejecutivas que hemos citado antes, ¿vale? Y por tanto, toda esa capacidad va a ir en pro de que el alumno pueda mejorar todo el tema de la parte más de pensamiento crítico y de evaluar lo que se le está diciendo, ¿vale? Luego tenemos las tecnologías, cada vez tenemos más capacidad para poder aplicar esas, eso que llaman herramientas de la mente, ¿no? Instrumentos constructivistas que nos van a ayudar a poder, pues, generar contenidos, valorar los que tenemos, buscar nuevas informaciones y tal, y ahí tenéis categoría de herramienta. De organización semántica, todas aquellas que nos proporcionan bases de datos para, pues, mejorar nuestra base conceptual, organizar la información, visualizar la información, reencontrar más información tal. Luego están las de modelado dinámico, todas las que nos ayudan a explorar, a explorar conexiones, conceptos y tal, como todos los sistemas de buscar hojas de datos, sistemas expertos, etcétera, las de interpretación de la información, todas aquellas que nos permiten y visualizar y construir nuevos conocimientos, internet, Google, herramientas de internet, vídeos, webs, etcétera, y las de conversación o colaboración con los foros de internet, los chats, las videoconferencias, tal, esa capacidad que tenemos ahora de trabajar o de hacer un curso, si queréis, mañana hacemos un curso en Chicago, porque ahora hoy en día tú te pones online, el profesor está ahí, tú estás haciendo un curso y lo puedes hacer, e incluso esas herramientas asincrónicas, ¿no? Yo puedo hacer un curso que se hizo el fin de semana pasado, desde mi casa la semana que viene, porque me es más cómodo, ¿vale? Entonces, todas esas estrategias que nos pueden ayudar son la educación, qué busca, qué piensen los alumnos, cómo guiarlos, sí, valoro mucho las preguntas, considerar a los pensadores como mentes emergentes, trata de entender las cosas desde su punto de vista, ¿por qué has llegado a esta conclusión? Buscas que elaboren respuestas, no que te digan simplemente lo que quieres oír o lo que tú crees que tienen que decir, y no vamos a generar pensamiento crítico si consideramos que la mente del estudiante está vacía, que solo piensan en lo mismo, uno de estos que se tiene por ahí de los chavales, que se basan solo en el libro de texto y nada de tal, que buscan simplemente que se repita el alumno y que vuelva a decir lo que está diciendo y tal, ¿vale? Hay que plantear preguntas que exijan pensar cómo aplicarías esto, cuál es tu punto de vista sobre la información tal o cual, que busquemos el dar el modelo, el ser nosotros el modelo de esos alumnos, es decir, ser capaces de pensar nosotros, a ver, me estás diciendo esto ya, pero si pensamos en aquello que... y que sea un modelo para los estudiantes y claro, para ser un modelo para los estudiantes hay que mantenerse actualizados y tener información, ¿vale? Otra cosa de pensar es tomar decisiones, cuando tomamos decisiones, cuando elegimos una opción por encima de otras, no hay reglas claras sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se toma o cómo no se toma, ¿vale? Depende del conocimiento que tengamos de lo que va a pasar, la información que tengamos para tomar esa decisión, etc. Entonces, para tomar una buena decisión hay que valorar costos y beneficios de lo que vamos a decidir y... Ay, perdonad, que me está dando un moquito. Un momento, por favor. Perdón. ¿Vale? Y cómo vamos a atribuir la valoración de esos acontecimientos que están pasando o de los costos-beneficios que estamos valorando. Puede ser una cosa muy beneficiosa, pero no ser lo que yo creo que tengo que hacer o tal, ¿vale? ¿Cuántos errores en la toma de decisiones? Un montón. Estos son casi hasta divertidos, ¿vale? Sesco de confirmación. Nosotros tenemos la tendencia a buscar la información que apoye nuestras ideas. Es decir, vamos a ir buscando todo aquello que digan que esté a favor de lo que yo creo y que él confirme lo que yo pienso. Es la tendencia del sesgo de confirmación. Perseverancia en las creencias. Es decir, cuando yo pienso que algo es así, me agarro a que es así, incluso a pesar de las pruebas que tenga en contra, ¿vale? Nos resulta difícil abandonar ideas y, por tanto, puede ser nuestra manera de mantenerlas, ¿vale? Sesgo por exceso de confianza. Tendencia a tener más confianza en los juicios y decisiones que yo tengo porque yo creo que es así, ¿vale? Que en la experiencia o en lo que dices realmente las cosas, ¿vale? Entonces, tú le dices a alguien, oye, no, pero esto es así porque tal. Dice, bueno, bueno, pero yo lo he visto y esto no es así, es así porque tal. Bueno, bueno, sí, mucho estudio, mucho científico, pero la verdad es que la realidad es que, bueno, pues nada, ahí nos quedamos, ¿ok? El sesgo retrospectivo sobreestima su desempeño en el pasado. Esto es muy típico lo que pone ahí. No, yo sabía que esto iba a ser, ¿te acuerdas que te lo dije y tal? Es mentira, no lo sabía, no lo predijo, pero se lo cree, ¿vale? Eso es un sesgo retrospectivo, ¿vale? Y luego tenemos cómo esa toma de decisiones de edad, perdón, de decisiones en la adolescencia es hay que tomar muchas decisiones en la adolescencia, los adolescentes mayores tienden a tomar mejores decisiones que los más jóvenes y estos que los niños, ¿vale? La mayoría de personas toma mejores decisiones cuando están tranquilas, la alteración emocional provoca impulsividad y malas tomas de decisiones, ¿vale? También en función del entorno social que tenga la adolescente va a tener una disposición de tomar mejores o peores decisiones, ¿vale? Y ahí tenemos la explicación del doble proceso que tenemos dos sistemas que compiten entre sí, el basado en la experiencia, el analítico y el basado en la experiencia y que, pues, el concepto de que podemos tomar una decisión de un lado o de otro va en función de nuestras características. Yo os diría, como insisto siempre, que al final lo importante es unir experiencia y pensamiento y ser capaces de sacar la conclusión que mejor responda a las dos partes, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros alumnos tomen mejores decisiones y, por tanto, solucionen mejor los problemas? Que aprendan a valorar los costos y los beneficios de los resultados que va a tener esa decisión que tomen, que eviten todos los sesgos, el de confirmación, el de perseverancia de la creencia, el exceso de confianza, el sesgo retrospectivo, ¿vale? Y que si pretende a una clase de educación medio superior hay que ser capaz de leer y buscar información de cómo toman las decisiones los adolescentes, recordad que no tienen madurado el sistema prefrontal, que algunos son muy impulsivos, que no valoran de manera real y equitativa el riesgo al que están sometidos cuando van a hacer algo y, por tanto, todo eso, si yo soy capaz y conocedor, pero capaz no, yo soy conocedor de esos hechos cuando esté trabajando con adolescentes intentando que ellos tomen decisiones, pues tengo que tener en cuenta que va a haber un sesgo que ya hay que tener ahí presente para enseñar bien la toma de decisiones, ¿vale? Pensamiento creativo. Gilford diferencia, bueno, es la capacidad de pensar en las cosas de manera diferente, novedosa, e incluso darles otra aplicación, ¿vale? entonces Gilford habla de pensamiento convergente y divergente, convergente, el que produce la respuesta obvia, digamos, correcta, según lo que está dicho, pensamiento divergente, que produce muchas respuestas a una misma pregunta y es más característico de la creatividad, al final, la mayoría de alumnos que son creativos son bastante inteligentes, pero no todos los alumnos inteligentes son creativos, es decir, lo inverso no es necesariamente verdadero, ¿vale? Hay muchos alumnos que son muy inteligentes, pero no tienen pensamiento creativo, ¿vale? Son más inteligentes aplicando, pues, unas reglas o haciendo las cosas, ¿vale? ¿Cuál es el proceso creativo? El proceso creativo se diferencian cinco partes, la primera es la preparación, es decir, me engancho a algo, ah, yo quiero conseguir tal, un problema que me da curiosidad y tal, ahí está la incubación, uno va creando o mezclando ideas en su cabeza y asociaciones y tal y de repente dice, tengo la solución, insight, me ha dado, ya sé, voy a utilizar esto para hacer no sé cuántos y entonces pondré no sé qué y tal, a partir de ahí evaluar si la idea tiene utilidad y merece la pena y luego elaborar todo el proyecto, todo el proceso, ¿vale? Se puede enseñar la creatividad, ¿vale? El pensamiento divergente y es muy importante esa parte de inmersión en el problema mental. Entonces, ahí tenéis mi amigo Mijail innombrable, Sistence Mijailji, ¿vale? Donde habla de que las personas creativas no crean siguiendo un proceso lineal, sino que van, ahora he descubierto algo, me he metido una mañana entera a trabajar y tal y de repente lo he cortado, ya no trabajo en él, tal, y dentro de cuatro días me ha vuelto a salir la idea no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, el innombrable Mijaili, ¿vale? Luego hablaremos de Mijaili, habla en otra parte de esto. Enseñanza y creatividad. Los estudiantes pueden ser mejor, más creativos en unas áreas que otro, ¿vale? Pero se ha descubierto que parece que menguamos el pensamiento creativo, así como vamos avanzando socialmente en este mundo, ¿vale? Entonces habla ahí de cómo desde 1990 a desde 1990 está bajando los niveles de pensamiento creativo. Se atribuye a televisión, videojuegos, descuido en el pensamiento, en la lectura, tal, ¿vale? Mientras que en otros países empiezan a trabajar, exhortan, ¿vale? A mejorar ese pensamiento. Yo recomiendo un vídeo que a mí siempre me ha parecido genial, que es La escuela mata la creatividad de Ken Robinson, que supongo que algunos lo habéis visto, ¿vale? Que es antiguo y tal. Y ahora volvemos a mi innombrable Cineski. Os recomiendo encabecidamente, aparte del vídeo de Ken Robinson, que compréis el libro de Flow, ¿vale? El Flow, esto, se llama así, el libro de este señor. Es un libro que para mí no tiene desperdicio, ¿vale? Entonces, ¿el qué hablaba? Hablaba de que las personas que más creativas son, las personas que más desarrollan, más sacan provecho de tal, tienen un momento que se llama Flow, que es la experiencia óptima o la experiencia plena también, ¿vale? Sería un poco la teoría de es un poco la teoría de la experiencia plena, del aprendizaje pleno, la conciencia plena han estudiado a nivel occidental, ¿vale? En contra del Tai, del Tai Chi, de según qué cosas, porque él de lo que habla es de cuando nosotros estamos tan centrados en una actividad, tan concentrados que se nos pasa el tiempo, que no nos damos cuenta qué tal, que nos, estamos ahí metidos en lo que estamos haciendo tal y cual y que ese momento, ese flow, ese estado hace que seamos capaces de hacer un montón de cosas en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo generar ese flow? Pues haciendo que las cosas nos sorprendan, sorprendendo, buscando ideas que nos parezcan buenas o diferentes, buscar cosas que nos hagan pues interés, ¿no? Yo, por ejemplo, que yo siempre lo explico, ahora yo, el fin de semana me propusieron o estamos haciendo una, intentando hacer una investigación sobre algo y entonces me propusieron intentar evaluar eso con unas herramientas que tenemos pero hacerlo por medio de sistemas online, intentar crear no sé qué y tal y yo a lo mejor me pasé el sábado cinco horas, va, ¿cómo lo hago y cómo consigo y no sé qué y no sé cuánto y dónde busco y qué hago y tal y a mí me pareció, se me pasó, es que se me pasó y eso que este fin de semana no tenía que trabajar, se me pasó la mañana generando eso, ¿vale? y me enganché totalmente, conclusión que el domingo recibí un mail de la persona con la que vamos a hacer esto y tal y entonces me volví a enganchar porque me había puesto otra cosa y me pasé otras dos o tres horas haciendo eso, que también es verdad que el tiempo en Mallorca no acompañaba, que estaba nublado y tal y entonces me dediqué a hacer eso, pero eso es un momento flow y si os leéis el libro entenderéis un montón de cómo aplicar ese momento, ¿vale? al trabajo o a tal y también explica la satisfacción que se tiene de esos momentos, en qué situaciones se produce más ese momento flow y tal y para mí es un libro que os puede ayudar mucho a ver otra dimensión de las cosas que pasan cuando estamos razonando, trabajando y pensando, ¿vale? en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ser más creativos? Practique pensamiento creativo en lo que está haciendo, ¿no? En esa enseñanza cotidiana, busque que la gente piense cosas diferentes, busque que haya un situación que fomente la creatividad, no aquella que te diga, no, esto es así, no puedes decir y tal, por lo tanto, no controlamos en exceso al estudiante, buscamos que se motive internamente para encontrar ese momento de buscar una idea, de indagar, de tal, ¿vale? Pensar creativamente, cultivar la confianza en ellos para que lo pueden conseguir, que lo pueden hacer, persistentes, que estimulen, los estimulen a correr riesgo, generar personas creativas, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos en última parte solución de problemas. Los pasos de la solución de problemas, los hemos visto en muchas otras asignaturas, son fundamentales para los estudios, para el desarrollo, para los tratamientos de cualquier tipo de problema que tengas. Hoy explicaba yo en terapia de conducta los problemas de ansiedad social y una de las partes que se trabaja es la solución del problema. Primero, identificar y plantear problema. ¿Realmente existe el problema? Es decir, ¿yo tengo un problema o me lo estoy montando? ¿O es real? ¿Cuál es el problema verdaderamente? ¿Cómo consigo generar soluciones si no he definido bien ese problema y no lo tengo bien planteado? ¿Vale? Elaborar estrategias para solucionar, es decir, vamos a dividir en partes, vamos a poner en marcha algoritmos heurísticos o algún tipo de medios fines, ¿vale? Algoritmos, fórmulas, instrucciones o pruebas de todas las posibles soluciones heurísticas, estrategias o reglas generales, ¿vale? Para hacer algo, problemas, valorar la situación natural y ¿qué necesito para solucionarla y hasta dónde me es rentable solucionarla? Evaluar todas esas soluciones que se me han ocurrido, ¿cuál es la eficaz? ¿Cuál puedo aplicar? ¿Vale? Y luego reconsiderar si me ha servido para solucionar el problema y cómo podría mejorar esa solución. Por lo tanto, las personas eficaces en solucionar problemas están motivadas para mejorar cada vez y replantean cómo mejorar, ¿vale? Luego tenemos obstáculos para solucionar problemas, quedarnos con una sola estrategia, como yo siempre lo hice así, a mí siempre me ha ido bien, ahora no lo voy a cambiar o incluso bloquear otra forma de hacer el problema, no, no, mejor lo hago como siempre y así ya lo tengo hecho y no me complico, ¿vale? Falta de motivación o persistencia, es decir, hay alumnos que no persisten, yo, bueno, bueno, yo se lo digo a muchos estudiantes, es, a ver, dime qué es esto, no lo sé, va, dime, piensa un poco, va, no sé qué, porque es que ya no buscan en la cabeza ni el conocimiento que tienen, con lo cual es tremendo, pero no les sale control emocional inadecuado, yo pensar que en total yo estoy enfadado, pues no puedo hacer nada, generar tanta ansiedad y tanto temor que no ser capaz de aplicar la solución de problema como tal, sino quedarme con que pues no hay nada que hacer o tal, ¿vale? Los niños pequeños tienen más problemas para solucionar las cosas de manera eficaz, ¿vale? Evidentemente tienen desventajas porque les falta la planificación que se produce con el desarrollo de la corteza prefrontal que es la que nos lleva a pensar, tienen dificultad para inhibir el comportamiento e incapacidad para tener uso de según qué reglas aunque las conozcan, los niños madriones sí ya tienen más conocimiento, más estrategias y más capacidad para observar y aplicar reglas, por lo tanto, tienen más fases. ¿Cuáles son esas fases? Orientar al estudiante hacia el problema, ¿cuál es ese problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tal? Ayudar al estudiante, ¿vale? A definir y organizar las tareas, lo vamos a aplicar, vamos a tal, entonces, voy a rebobino, hay dos tipos grandes, nuevas metodologías de enseñanza que son el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en problemas es proponer un problema real que los estudiantes tienen que resolver en clase, ¿vale? A modo de trabajo y entonces ellos van haciendo las diferentes fases para encontrar la solución a esos problemas. ¿Qué quiere decir? Para definir el problema, por ejemplo, a lo mejor tenemos que leernos teorías sobre la psicología del comportamiento para ver cómo ayudamos a definir el comportamiento y no sé qué, ¿vale? Y luego tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Son métodos que nacieron para trabajar con superdotados y que se están aplicando a la educación normal, ordinaria, ¿vale? Entonces se trabaja con problemas reales donde cada uno tiene que hacer una pregunta sobre algo, pues yo quiero descubrir cómo vuelan los aviones. Busquemos, identifiquemos cómo vuelan los aviones, con un grupo trabajemos colaborativamente en que cada uno tal, ir más allá de lo que haría y la cinco, pues ahora no me acuerdo que no la tengo aquí y no la veo, perdóname, pero se me salta. Entonces, esa, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿cómo mejorar eso? Hay que trabajar la solución de problemas, hay que superar que se usen estrategias eficaces, hay que ser capaces de involucrar a los padres, de mejorar los modelos de uso de reglas, estrategias, conocimientos para aplicar a la solución de problemas y también, pues tenemos muchas tecnologías. Y por último, y lo dejo ya porque me voy a ahogar, ¿vale? Es, transferir, es capacidad de aplicar lo que aprendemos a otras situaciones, ¿vale? Entonces, esto que parece una cosa muy obvia, se nos olvida y entonces mucha gente aprende una cosa en una materia, yo el otro día estaba estudiando con una chavala y le enseñaba técnicas de estudio y le decía, a ver, esto que estás estudiando aquí, no me digas que no lo has estudiado en literatura, en catalán, en no sé cuál estábamos estudiando, pero tal. Relacionalo con esto que estás estudiando aquí, relacionalo con esto que estás estudiando aquí. Ya me decía, ay, pero si tiene mucho que ver, uy, pues yo lo mismo, uy, pues no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos con que esto es de aquí y no se puede aplicar aquí. Esto lo estudié aquí, matemática. Bueno, pero a ver, y si las matemáticas no sirven para aprender probabilidades en solución de problemas o no sé qué, pues todo eso es que nuestros alumnos deben aprender a llevarse las cosas que aprenden en clase fuera de clase. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos criticado la educación como que era algo que enseñaba en un sitio y no se podía llevar a otro y que lo que aprendías en la carrera no te servía para luego la realidad y tal. Entonces, al final es, no, hombre, si las cosas sirven, si uno tiene que manejarlo y llevarlo a la práctica y llevarlo a tal. Entonces, autores que señalan que la mejor manera es enseñarla, a ver, ¿cómo aplicarías esto en este ambiente? ¿Cómo lo harías en este o tal? Otros que hablan de más ejemplos, más conceptos para que los alumnos vayan creando esa capacidad de transferir la información. Hay quienes hablan de presentar pasos estructurados y de dejar que intenten esa solución de ir más allá y aplicar conocimientos de otros sitios a lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Y luego, tipos de transferencia, cercana o lejana. Cercana, cuando yo lo hago dentro del mismo aula o del mismo contexto. Lejana, cuando yo ya mezclo y voy a buscar más cosas y uso lo que aprendí hace unos años y lo aplico a lo que aprendo ahora y no sé qué, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que hay otra transferencia. Salomón y Perkins hablan de transferencia de orden inferior y transferencia de orden superior. Inferior se produce cuando aprendizaje anterior se transfiere automáticamente a otra cosa inconscientemente y de orden superior cuando yo pienso reflexión en cómo aplicar este conocimiento, estas nuevas cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, me quedan dos diapositivas. Hay que trabajar en esas prácticas culturales y entender que algunas limitan y otras favorecen el proceso de transferencia, ¿vale? Sobre todo relacionados con el origen étnico, socioeconómico y el de género, ¿vale? Algunos niños, pues sí, que esa información que han recibido en casa les ayuda a la hora de ir al colegio o otros que no porque la cultura o lo que se les ha enseñado en clase no convive. Entonces, ¿cómo generar esa transferencia? Piense acerca de lo que esos estudiantes necesiten para tener éxito en la vida. ¿Cómo llevarías esto a la práctica? ¿Cómo aplicarías esto a la psicología, al trabajo, a tal? Brinde oportunidades de aprendizaje en la vida real. Venga, vamos a aplicar esto, esta realidad, a esta. Y relacione conceptos y aplicaciones. Es muy importante que los chavales sean capaces de entender que lo que estamos estudiando aquí en un libro teóricamente tiene una aplicación práctica, se puede usar, que los alumnos entiendan de manera más profunda y significativa lo que estamos explicando, que sean capaces de proponer su propia explicación y que además sean capaces de generalizar más allá de lo que les estemos contando para llevarlo a otro mundo, a otras cosas. En definitiva, señoras y señores, mejoraremos cuando empecemos a pensar sobre todo lo que estamos aprendiendo. nos vemos la semana que viene, ya me he quedado sin voz, ya no puedo más. Vale, pues nada, feliz semana, nos vemos, cuidaos mucho, adiós. Adiós. Gracias.